Qué bueno que están con nosotros una noche más aquí en todo Tampa Bay. Nuestro principal objetivo es brindar entretenimiento y resaltar las cosas buenas que pasan aquí en nuestra comunidad. Hace una semana hubo un hecho que gracias al esfuerzo del periodista y nuestro amigo Vladimir Kislinger pudo lograrse. Veámoslo. El día tan esperado finalmente llegó. Familia, amigos, ya estamos aquí en La Habana, gracias a Dios. Pronto nos vemos. Rumbo a Tampa. Un beso, nos vemos ahorita. Pero hace solo tres meses, luego de casi dos años de incansables intentos para atraer a Alejandra tras la muerte de su madre y de su abuela, Francis Rodríguez nos contactó para pedir ayuda. Se me queda solo en Cuba. A raíz de ahí es mi apuro. ¿Por qué se reúne conmigo? No vemos. Y aquí están Alejandra, Francis y Vladimir en el estudio. Qué alegría sentimos de tenerlos. Bienvenidos, bienvenida, nena linda. Bienvenido, Francis. Bienvenido, amigo Vladimir. Vamos a comenzar con la protagonista. Nena, cuéntame cómo te sientes de estar aquí al lado de tu papá en Estados Unidos. Pues estoy muy feliz y todavía no me lo creo. ¿Verdad? Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué fue lo que sentiste cuando el avión iba llegando a Tampa? Un mar de emociones. Era un mar de emociones y yo no me lo creía, que todavía ya estaba al punto de ver a mi familia, a mis hermanos. Qué bueno. Bienvenida, nena. Bienvenida, qué linda. Parece, pero es que tienes 16 años, pero tienes una carita de niña linda. Y bueno, Francis, imagínate tú, feliz de la vida. Yo no me imagino como un padre o una madre, o sea, se me hace hasta no en la garganta, puede estar lejos de sus hijos tanto tiempo. Tú estuviste 10 años separado de Alejandra. Dime qué sientes, cómo te sientes, ya está aquí contigo. Cristi, te contaré que todavía me levanto y pienso que es mentira. Es algo grande. Y, ¿sabes? Y volvió la felicidad a mi casa. ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando ya viste a Alejandra? Al siguiente día que llegaron, se despertaron y estaban en tu casa, aquí en la tierra de la libertad. Yo no me lo creía. Salía, la miraba, daba otra vuelta por la casa, volvía. Como que es o no es. La tocabas a ver si era verdad, era real. Me da mucha emoción de verdad tenerlos aquí. Y bueno, esto no hubiera sido posible, aunque acá Mr. Kisslinger es demasiado humilde. No hubiera sido posible. Sin tu ayuda, Vladimir, te has convertido en el salvador de nuestra comunidad, en el candado del periodismo local. Estamos súper orgullosos de ti. Cuéntame cuál fue el reto más grande con esta historia. No llorar cada vez que me tocaba contarla. Porque Francis, a ver, Francis y su familia lograron cautivar la atención de todo mi equipo. Y desde el primer momento era muy duro para nosotros. Yo el día siguiente amanecía mal cuando lo entrevistaba. Él no lo sabe, primera vez que lo vas a ver. Amanecía muy mal porque yo tengo dos niñas también, pequeñas, y no me puedo imaginar lejos de ellas. Así que ese fue el reto más difícil. Y cuando llegaron por ese aeropuerto de Tampa, lo primero que hice fue abrazar a Alejandra y decirle, yo te estoy recibiendo como si fuera un tío tuyo. Porque esto me lo agarré a pecho, totalmente personal. Y es lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos cuando vemos tantas familias honestas, trabajadoras, echadas para adelante, que quieren un mundo mejor para sus seres queridos, pero también para su ciudad, para la vía de Tampa, y que están luchando para traerlos y al fin y al cabo estar juntos. Pues felicidades. Súper orgullosos de ti, ¿eh? El mejor Vladimir, qué bárbaro. Pero bueno, vamos con Alejandra. Cuéntame cuál ha sido tu mayor impresión, nena, de Estados Unidos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Todo. Una cosa, dime, no sé, tantos carros, las luces, los edificios. Los edificios. Todo tan alumbradito, todo tan limpio, la limpieza. De hecho, todo. Es que todo me ha llamado mucho la atención. ¿Qué te parece un set de televisión? Muy bonito. Mira, vas llegando y ya estás en la tele, Ale. Muy bien. Y bueno, yo quiero que tú, Francis, le digas aquí, frente a todo Tampa Bay, a tu hija, el consejo más importante que le puedes dar al estar aquí, en esta tierra de libertad, en este país, ya la tienes a tu lado, pero es una adolescente y ella también va a comenzar su vida. Claro. El consejo que le doy es que estudie, que estudie mucho, para que salga adelante y que siga siendo la niña que es hoy una niña divina, respetuosa, cariñosa, pero sobre todo es su disciplina. Disciplina con todo. No solo en la casa, sino en la calle, en sus estudios. Mucha disciplina. Y tú, Ale, ¿qué le dices a tu papá? Que gracias por todos los consejos que me ha dado. Dice lo que le dices, dice lo ahí en su carita, que están igualitos. Que los voy a poner en práctica. Lo vas a poner en práctica. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer ahora aquí? Cuéntame. Quiero ser médico veterinario. Ay, mira. Porque amo a los animales, en específico a los perros. Los adoro. Ay, mira. ¿Qué te parece? Vamos a ponerte, para que seas voluntaria, con nuestra amiga Jeanette, del Centro de Recursos para Mascotas de Hillsborough County. Nosotros podemos trabajar eso, pero fácil. Tenemos ahí conexiones. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? Sí, mucho. Tienes 16 años, así que ya lo puedes hacer. Vladimir, ¿algo más que quieras decirle? Simplemente. Ellos también son muy humildes. Alejandra es súper virtuosa con sus clases, así que no temo en decir que en 10 años, cuando la volvamos a ver, no solo va a estar, si no es veterinario, ya va a estar cerca de serlo y seguramente nos va a dejar muy bien parados en la Bahía de Tampa. Ay, me encanta. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir, Francis, Alejandra. Y adelante y que aproveches todas las oportunidades que tienes en este país, porque este es el país de las oportunidades y con el amor de tu familia, bueno, yo estoy segura que vas a ser una gran mujer. Gracias. Ustedes no se muevan, que regresamos con más aquí en todo Tampa Bay, hecho en Tampa para Tampa.